¿Cuáles cree usted que son las conductas que adoptan los jóvenes para entrar a grupos sociales? Yo creo que especialmente ahora con las redes sociales, las dinámicas de conducta de la juventud han cambiado muchísimo, porque ahora yo creo que antes estaban dictadas más por las subculturas, o sea, la gente quería sentirse parte de algo entrando a una subcultura como podría ser la música metal o el funk o el hip hop o el hardcore, etc. Pero ahora yo creo que todo está dictado por la aceptación y la popularidad que tienen en las redes sociales bajo los likes. Entonces eso también produce un gran vacío emocional y un vacío en la sociedad, porque la gente está esperando a que el resto de la gente le den la aceptación. Y eso, no sé, pienso que el producto de eso lo vamos a ver en los próximos años. ¿A qué cree que se deben estos cambios? Yo creo que el humano, mientras va cambiando el tiempo, va cambiando también la forma de comportarse. Los medios de comunicación van cambiando también. O sea, digamos, hace 20 años la gente hablaba por teléfono de casa, después habló por celular, ahora ya chatea, ahora ya ni siquiera chatea, si no se utiliza el Snapchat que solo pones una foto o un video. Entonces van cambiando esas dinámicas, van cambiando la velocidad en la que la sociedad se maneja. Entonces eso también hace que cambien muchísimas cosas. Y entre ellas el comportamiento de las personas, no solo de los jóvenes, sino incluso hasta de los niños, de los adultos también. ¿En qué cree que influyen estos cambios en la personalidad del individuo? Yo creo que directamente influyen en el conducto y en las costumbres de las personas. O sea, en qué hace la gente para llegar a qué, o incluso en el diario vivir de las personas, ¿no es cierto? O sea, antes te arreglabas por una fiesta, ahora la gente se arregla por una foto en el mismo cuarto. O sea, una chica no necesita salir a una discoteca para tener vida social y vida sexual tampoco. O sea, todo se desarrolla a través de una cámara y de un celular. ¿Y cómo cree que podamos contrarrestar o tratar este tipo de cambios? O sea, lograr que los jóvenes, más que todo, tengan una identidad propia. Más no adoptar conductas o actitudes que quizá no les nazcan o no les corresponden. Yo creo que se vio una avalancha así de la más media. O sea, las generaciones de ahora están bombardeadas. Desde los letreros que vemos aquí, la televisión, la radio, las redes sociales, la publicidad. O sea, todo está bombardeando para que ellos hagan cosas que se supone que deben hacer. Pero yo creo que lo más correcto es mantenerse leal a los principios más básicos del ser humano. O sea, estar cerca a la naturaleza, estar cerca a las artes también me parece que es una forma de disipar el cerebro de forma inteligente y que te hace progresar como un ser humano. O sea, yo creo que la música, la pintura, la poesía, la literatura, todas las artes, siempre van a hacer que seamos mejores personas. No sé si mejores personas, pero por lo menos intentar ser uno mismo. Porque cuando uno lee un libro, se encuentra con el personaje, se encuentra con la persona que escribió el libro. Entonces, si uno tiene un poquito de criterio, no trata de emular eso, sino más bien trata de crear algo o trata de simplemente disipar su tiempo con cosas buenas. Entonces, yo creo que es una avalancha muy tenaz la que se viene porque ahora los padres pasan ocho, diez, dos horas trabajando, ven a sus hijos de una hora, dos horas, los hijos se crean en guarderías, en centros de esos. Es más difícil como tener control de la gente. Pero yo creo que siempre ha habido personas o personajes que han roto esas costumbres. Siempre en el arte, digamos, en los setentas Sid Vicious, Jim Morrison, en los ochentas lo que quieras. O sea, siempre hay gente que rompe los moldes, rompe esos estatus y hace que cierta parte de esa generación piense de otra forma. Ver más allá un poco. Como última pregunta, todo género musical y grupo social tiene una filosofía de vida. ¿Cuál cree que sea la con la que usted se identifica? Yo creo que lo importante es uno tener su propia filosofía de vida. Porque no creo que uno se puede encasillar en el molde de una subcultura creada en otra latitud. Yo creo que uno tiene que hacer, por ejemplo, en el caso de la música. Yo creo que hago música hip hop, pero la hago muy ecuatoriana. Por ejemplo, mi nuevo disco tiene muchos sonidos de albazo, de pasillo, de música rocolera. Y eso creo que hace que ese hip hop sea único. O sea, es irrepetible esa fórmula. Además, en las letras trato de dotarle de mi personalidad, de mi honestidad, de mis problemas, de mis asuntos, de mis felicidades, de mis tristezas. Y eso hace que sea único. Yo creo que lo que debemos intentar ser es siempre ser únicos. Porque Dios nos dice, no sé si crees en Dios, Dios o la energía superior, lo que sea, nos hizo únicos a todos. Entonces, es como, es a lo que debemos defender a capa y espada. O sea, si bien hay lugares comunes donde nos encontramos como la música, como el teatro o como el fútbol, por ejemplo, o cualquier deporte, disciplina, gusto que tengamos. Pero yo creo que siempre a cada cosa es ponerle el toque personal que va a hacer que la cosa sea diferente. Entonces, yo creo que por ahí va... Yo creo que, si bien es cierto, las subculturas o la música a mí me han formado, me han ayudado a no ser parte del montón. A no ser parte de la masa, de la masa esa borrega, así que sigues cualquier tendencia que sale. Pero de esa misma forma creo que también he logrado también separarme de esas subculturas para poder ver las cosas como lo que soy, que es un ser humano. Entonces, a lo que tenemos que entender todos es hacer mejores seres humanos, creo. Gracias. Gracias.